Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, comienza el fin de semana. Hoy es viernes 15 de septiembre de 2023. Las representaciones diplomáticas dominicanas y haitianas se reunieron ayer durante más de dos horas para hablar sobre la situación problemática que ha creado la construcción del canal en el río Masacre, pero no alcanzaron ningún acuerdo. El presidente Luis Sabinader prohibió la entrada al territorio dominicano a nueve haitianos provocadores que incitan a la construcción de un canal para desviar el río Masacre. Línea Aérea y compañía de autobuses suspendieron hoy sus viajes a Haití, mientras la Junta de Aviación Civil emitió una resolución acogiendo la disposición presidencial del cierre de las fronteras por aire, mar y tierra. El presidente Luis Sabinader viaja hoy a Cuba para participar en la reunión del grupo de los 77 y China. Tres hospitales de la capital, uno de Barahona y una clínica privada de Santiago son los centros que están recibiendo la mayor cantidad de pacientes febriles y otros síntomas que hacen sospechar que padecen de dengue. Desde el 2028 al 2022 en el país se realizaron 4.271 trasplantes de órganos y tejidos, siendo los renales y de córneas los que ocupan los primeros lugares. La jueza Ana Lí Florimón fue designada para el control de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público en contra del ex ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, uno de los principales implicados en el caso Calamar. En el mercado de Villa Consuelo, los comerciantes denunciaron el aumento de productos como la cebolla, el ajo, el arroz, entre otros, aseguran que como consecuencia de esto, sus ventas han disminuido visiblemente. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.